Hola amigos, nos encontramos esta vez en Jonathan C, una tienda que por supuesto no podía faltar en el evento de moda más grande de Panamá como es Vogue en Vivo. Allí van a tener estos 4 días descuentos, del 10 hasta el 30 y por ahí van a tener un descuento sorpresa en su compra. También van a tener música en vivo y van a poder disfrutar la moda en vivo. Vamos a ver que nos trae esta nueva colección de Jonathan C. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pudimos disfrutar de la nueva colección que nos trae Jonathan C. También de la visita de la directora de Vogue México y Latinoamérica que estuvo por aquí con nosotros en la tienda. Yo no me queda más nada que invitarlos a disfrutar de la moda como Vogue en Vivo nos invita y los amigos de Jonathan C. Bueno amigos, yo me encuentro con Deyanira de Romero, propietaria de Santé Villu y ella nos tiene una noticia muy importante que contar y no había un marco más especial que este Vogue en Vivo aquí en Multiplaza. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, ciertamente muy emocionados de poder estar en estos cuatro días de fiesta muy especiales, dedicados al mundo de la moda y bueno, la intención es además de participar, es poder decirle a nuestra clientela que nuevamente estamos en Multiplaza ya definitivamente establecidos. ¡Súper bien! Cuéntanos un poquito, ¿qué es el Chanté Villu? Bueno, en Chanté Villu ya tiene dos años en el mercado panameño, la gente nos conoce porque trabajamos con alta bisutería europea, con piezas certificadas de Swarovski, traídas de Italia, Francia, Grecia, España, trabajamos con alrededor de 17 diseñadores europeos y bueno, es la trayectoria que hemos tenido, ha sido a través de las mises, hemos tenido excelente acogida, hemos hecho ya dos fashion with con pasarelas y bueno, creo que ya estamos como consolidados. Ahora que me comentas lo de Fashion Week, tenemos una sorpresa, por eso Juan David Vélez está con nosotros aquí, ¿no? Sí, cierto. Cuéntanos un poquito sobre eso y cuál es la sorpresa que nos tienen la gente de Chanté para este Fashion Week 2013. Bueno, la sorpresa que para mí y para la firma de Chanté es un placer poder compartir esta segunda vez en Fashion Week con el señor Juan David Vélez, uno de los diseñadores más importantes y reconocidos de Panamá, con excelente trayectoria y que me ha permitido poder fusionar su alta costura con nuestras piezas y poder ofrecer una excelente pasarela, esperamos que sea así para el fashion. Bueno, Juan David, entonces cuéntanos tu experiencia de trabajar con esta joyería o esta visitería de alta calidad. Bueno, como ustedes ya saben, yo soy Juan David Vélez y tengo una larga trayectoria en Panamá en el Fashion Week manejando alta costura, trae totalmente cosidos a mano. La fusión, la idea nació por la buena calidad de la joyería de Chanté. Creo que se fusiona perfectamente porque son piezas de alta calidad, igual que mis vestidos que son totalmente hechos a mano, igual que las prendas de Chanté. Bueno, les esperamos y los invitamos a disfrutar de estos cuatro días dedicados especialmente al mundo de la boda, en el evento Bot del Año. Y esperamos especialmente en Chanté con alta bisutería europea. ¿Qué tal amigos? Yo me encuentro con Valeria Maduro, que está tomando este marco de bode en vivo para lanzar su nueva colección Hope. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta colección y por qué has tomado el marco de bode en vivo para hacer un lanzamiento tan exclusivo como este. Primero, gracias a todos por estar aquí acompañándome hoy, que es el primer día del lanzamiento de Hope, que es Esperanza en inglés. Lo que yo quiero transmitirle a todas las personas es que a través de esta causa, a través de estos accesorios, se puedan sentir identificados y puedan aportar a una causa a través de sus propios ideales. Además, quiero recalcar que es a beneficio de Fundayuda, una fundación que se encarga del conocimiento y prevención del cáncer de mamás y de próstata. Bueno, súper bien. Me contabas que eso era lo más importante de tu colección, ¿no? Como que esas personas pudieran aportar algo con esta joyería. Bueno, también quería aportar y quería recalcar que es la misma línea que sigo con el libro. Hace un año yo saqué un libro que se llama Essentia para vivir en un poemario y también fue a beneficio de Fundayuda. Bueno, yo me encuentro aquí con Quijín, encargada de la marca Long Chan en Félix B. Maduro. Cuéntanos un poquito por qué esta presentación esta noche de hoy. La verdad que queremos que nuestros clientes conozcan toda nuestra gama de nuestro producto Long Chan. Estamos más enfocados en que conozcan nuestra colección Spring Summer, colores vibrantes, colores de moda y estamos aprovechando lo que es el marco de Vogue para que nuestros clientes VIP y nuevos clientes puedan conocer nuestros productos. Bueno, amigos, hemos llegado al fin de esta cobertura especial de lo que ha sido Vogue en Vivo aquí en Panamá. Gracias a nuestros amigos de Mall Multiplaza Pacific que nos traen este evento sin precedentes. Pudimos conocer las marcas que están más fashion y a la moda. También pudimos conocer a los directores de Vogue, Panamérica y Latinoamérica que estuvieron aquí compartiendo con nosotros en Panamá. No quiero terminar sin agradecer a mi amiga Paola de Anthony Morato que nos vistió para estos cuatro días de moda. Los invito a que compartan con nosotros otros eventos premium de moda y los que ustedes quieren ver. ¡Suscríbete al canal!